Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 1 Es como hacer todo lo que haces en tu día a día mientras mantienes un globo en el aire. Es algo complejo de explicar, incluso a las personas que mejor nos conocen. Mantener el equilibrio durante las subidas y bajadas de la vida con diabetes puede ser retador. Cada uno tenemos una forma particular de vivir con diabetes y la mayoría lo manejamos tan bien que es invisible para los demás. La diabetes tipo 1 siempre está ahí. Es hora de que hablemos de ello. Juntos podemos marcar la diferencia.